si aquí por ejemplo cuántas personas hay no sé cuéntenla ustedes más otras personas en estados unidos otra en venezuela otra en ecuador tantas personas y todas están pidiendo a maría cómo hace ella para escucharlos a todos si ella no es dios y todo le están rogando virgencita ayúdenme en esto virgencita ayúdenme en aquello y el uno por allá el otro por allá el otro por allá como hace para escucharnos y no es dios además no podemos llamar que ella es maría auxiliadora porque ella le va a quitar el puesto a cristo aquí el único que nos viene a auxiliar porque dice la biblia en primera de timoteo capítulo 2 versículo 5 el único mediador entre dios y los hombres es jesús como dicen ustedes que maría es auxiliadora o mediadora es cuando el católico comienza a temblar y dice o me tenían engañado gracias a dios aleluya gloria al señor acabo de ver la luz me meto a evangélico hoy quiero darles fundamento bíblico para que ustedes se sientan felices y orgullosos de celebrar la fiesta de maría auxiliadora que si es auxiliadora de los cristianos y donde podemos encontrar en la biblia primero que no está muerta que lo muerto no es como dicen los evangélicos muerto el perro se acabó la sarna eso es el perro pero la persona no segundo como si no es dios como no se escucha y tercero y tercero ella no es la mediadora el único mediador es cristo porque lo utilicen a ella vamos con la primera la primera dicen los hermanos de parado muerto el perro se acabó la sarna la biblia dice que eso es mentira que el cristiano no se muere el alma cuando muere el cuerpo observen lo claro eclesiastes capítulo 12 versículo 7 aquí está clarito solamente que basta que una persona se relaje repite profundo y busque la verdad en las sagradas escrituras no se trata de que le diga la iglesia católica se trata está en la biblia donde lo puedo encontrar que barbaridad la iglesia católica nuestra madre nos enseña a nosotros lo que está en la biblia solamente que nosotros perezoso no la leemos pero está en la biblia eclesiastes capítulo 12 versículo 7 vamos a escuchar el polvo vuelve a la tierra de donde vino en castellano ese cuerpo suyo ese cuerpo mío se lo van a tragar los gusanos y se volvió polvo eres polvo y el polvo volverás pero vamos a ver el espíritu y el espíritu sube a dios que lo dio a entonces en los católicos no creemos que muerto el perro se acabó la sarna escucha se acaba el cuerpo escucha porque lo vamos a refutar y eso está escrito en la biblia de los hermanos separados y esta a mí me da más certeza y seguridad san juan capítulo 11 versículo 20 le amo desde 21 adelante muere lázaro jesús va a visitar a marta y amarilla el hermano de lázaro y cuando eso llega en tabla una conversación con marta 11 21 adelante marta dijo a jesús escuche por favor presten atención marta dijo a jesús si hubieras estado aquí si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto entonces está llorando la muerte de su hermano siga pero aún así yo sé que puedes pedir a dios cualquier cosa y dios te la concederá escuche lo que dice jesús jesús le dijo tu hermano resucitará ahí deténgase antes de seguir jesús le prometió tu hermano resucitará y observen que marta tenía en su cabeza la doctrina de los protestantes cuál es la doctrina de los protestantes que usted ahorita se murió se acabó y cuando venga a resucitar pero en el trayecto que hay de aquí a cuando venga a cristo usted se acabó pero existe esa es la mentalidad de marta ponga cuidado marta lo dice marta respondió en la resurrección de los muertos ya sé que mi hermano volverá a vivir mientras tanto es como un perro se murió y se acabó doctrina católica la que jesús le viene a enseñar a marca y le va a exigir que lo crea presten atención ponga la lupa doctrina católica la de jesucristo le dijo jesús le dijo jesús paren la oreja yo soy la resurrección y la vida yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera ahí está aunque muera vivirá le está diciendo la doctrina protestante que muerto el perro se acabó la sana eso es mentira la doctrina mía es que el que cree en mí aunque haya muerto vivirá por eso nosotros creemos que los santos siguen vivos porque eso lo enseñó siga el que vive el que cree en mí no morirá para siempre y el que vive y cree en mí no morirá para siempre y ahora escucha lo que le dice a marta está vivo y creer en mí no morirá para siempre no me salte a ver que me salta y ayer se me comió una cita que me debe una crees esto o ser marta le sale a jesús con una doctrina protestante aunque haya muerto vivirá y le dice mata crees esto en castellano diciendo me cree a mí o le cree a los hombres que responde mata ella contestó sí señor yo creo que se la devolvemos a los evangélicos tú crees que muerto el perro se acabó la sana como Marta o cree en lo que dice jesús hay que cree en él aún cuando haya muerto vivirá crees esto o le cree en lo que dice el pastor nosotros los católicos creemos que cuando una persona muere sigue viviendo para la muestra un botón san marco capítulo 9 versículo 3 san marco capítulo 9 versículo 3 moise ya murió el otro elías ya murió y vamos a ver si muerto el perro se acabó la sana incluso su ropa se volvieron resplandeciente la ropa de jesús en la transfiguración se volvieron resplandeciente tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas y para la oreja lo que viene y se desaparecieron elías y voy a ver a ver si muerto el perro se acabó la sana como es que ahora se aparece y no solamente se aparece si no escuche que conversaban con jesús y entablan una conversación con jesús que nos está diciendo la biblia que cuando una persona muere muere el cuerpo pero realmente el alma no muere bueno mis queridos hermanos el señor les bendiga vamos a explicarles a todos ustedes que lo que dice este hombre este cura nuevamente está equivocado él sabe que los católicos son perezosos para leer la biblia y él se aprovecha de eso él sabe que el público que a quien le está explicando no lee la biblia entonces eso es ventaja para él porque cualquier cosa que les diga ellos le van a creer empecemos por lo que él dijo al principio él está tratando de justificar que los muertos si escuchan cuando una persona le pide él está tratando de justificar y hasta utiliza la biblia que cuando los católicos le rezan a los muertos los muertos si les oyen pero mi hermano eso es diabólico totalmente diabólico vamos a leer deuteronomio capítulo 18 desde el verso 10 deuteronomio 18 10 no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortilego ni sortilego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago y vean escucha lo que dice a continuación ni quien consulte a los muertos porque dice porque esto es abominación para con jehová cualquiera que hace estas cosas cualquier persona que consulte a los muertos está haciendo algo que es abominable ante los ojos de dios por muy buena que haya sido una persona según tú creas que esa persona haya sido buena pero si esa persona murió y tú lo consultas tú lo invocas tú estás haciendo algo que dios abomina comencemos por allí entonces él está enseñando a gorería le está enseñando a ese público que pueden consultar a los muertos con toda confianza es la misma doctrina de los brujos un brujo lo escuché una vez decir que el consultar a los muertos no era malo porque el mismo jesús también consultó a los muertos y ese pasaje lo utiliza él cuando jesús se transfigura y sale moisés y sale elías y jesús conversa con ellos entonces los brujos dicen si se dan cuenta que jesús también consultó a los muertos lo mismito está diciendo este señor cuidado con creerle porque eso de consultar a los muertos es de las tinieblas ahora él dice no es que ellos no están muertos no están muertos ellos están vivos lo mismo dicen los brujos entonces utilice el pasaje por ejemplo de que el polvo el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a dios que lo dio entonces si se da cuenta que lo que muere es el cuerpo pero el espíritu está vivo por lo tanto tú le puedes pedir eso no enseña la biblia cuando la biblia dice que el espíritu vuelve a dios se refiere ese aliento de vida que dios sopló en el hombre y fue el hombre un ser viviente bueno ese aliento de vida que pertenece a dios vuelve a él que lo dio porque el dador de la vida el dador de ese espíritu de vida es dios pero eso no quiere decir que el espíritu de esa persona va a estar por ahí rondando no si a ti en algún momento se te aparece alguien que ya murió repréndelo en el nombre de jesucristo porque ese no es esa persona es un demonio personificado en esa persona y tienes que invocar el nombre de jesús porque dice la biblia que los muertos nada saben y él hasta citó la biblia otro pasaje que él mal utiliza para justificar que invocar a los muertos no es malo no es pecado es el de marta y maría cuando jesús habla con marta marta le dice señor si tú hubieras estado aquí mi hermano lázaro no se hubiera muerto entonces jesús le dice marta yo soy la resurrección y la vida tu hermano lázaro resucitará si señor le dice marta yo sé que resucitará en el día postrero entonces jesús le dice a marta marta yo soy la resurrección y la vida san juan 11 25 el que cree en mí aunque esté muerto vivirá presta atención que jesús si reconoce que el que cree en él aunque esté muerto va a vivir va a volver a vivir por eso él dice vivirá aunque esté muerto vivirá o si no sigamos leyendo el 26 y todo aquel que vive y cree en mí dice no morirá eternamente ojo no morirá eternamente las personas que hasta ahora han muerto en cristo están muertas la esperanza es es que no morirán eternamente no morirán para siempre sino que algún día se van a levantar cuando cristo venga cuando suene la final trompeta dice la biblia que los muertos en cristo resucitarán primero dice los muertos en cristo por favor no malinterprete los pasajes de la biblia la biblia si habla de los muertos la esperanza del que muere en cristo es que no morirá eternamente sino que el día en que el señor venga se levantarán todos los muertos en cristo se levantarán primero dice la palabra ahí estará la virgen maría pedro pablo todos esos hombres de dios que ahora mismo están muertos pero ellos no morirán eternamente y cuando el señor dijo que él no es dios de muertos sino de vivos para dios todos están vivos ojo para dios para dios habrán está vivo para dios moisés pablo pedro maría están vivos para dios pero para nosotros no ellos para nosotros están muertos porque ya ellos salieron de este de esta atmósfera en que nosotros los seres humanos vivimos biológicamente ya ellos no están y cualquier persona que quiera acercarse rezarles a ellos entonces está pecando porque dios dice no hay en vosotros ningún adivino ningún agorero ni nadie que consulte a los muertos cuidado con esas doctrinas diabólicas cuidado con estar enseñando y que no que es que es que si yo me muero no es que él fue tan buena persona él nos guarda desde el cielo nadie te guarda desde el cielo por muy bueno que haya sido mi madre mi padre el día que fallezcan por muy bueno que sea yo el día que yo muera en cristo mis hijos no van a decir es que mi papá me guarda desde el cielo no yo no voy a guardar a nadie porque dios no me ha dado esa facultad ni me la dará a mí ni a nadie eso no es bíblico ni tampoco los hijos míos van a estar pidiéndome padre yo sé que tú me estás viendo por favor guárdame no ellos deben seguir confiando en dios porque yo ya no los voy a escuchar la esperanza si ellos deberán tener la esperanza de que algún día me podrán ver cuando ellos también vivan para cristo y el señor venga y allá nos veremos pero allá aquí nadie puede rezarle a ningún ser humano que se haya muerto no es que cuando una persona se muere viene pedro y lo recibe en el cielo pedro no recibe a ninguno pedro no recibe a nadie hasta el momento nadie está en el cielo el único que descendió del cielo y subió al cielo es cristo que está en el cielo dice juan capítulo 3 verso 13 esa doctrina no es de dios maría no es ninguna auxiliadora y ese pasaje que él menciona y que utilizan los católicos no es que en las bodas de cana maría intercedió por eso maría es la intercesora si se dan cuenta allí maría intercedió y ese es el versículo o el pasaje de batalla para ellos creer que maría intercesora y no no es así recuerda cuando el señor le dijo a sus discípulos uno de ustedes me va a entregar entonces todos decían seré yo maestro seré yo entonces pedro le dijo a juan juan porque juan estaba recostado al pecho del señor entonces pedro le dijo juan pregúntale que quién es entonces juan en ese momento intercedió por los demás y le dijo señor quién es el que te va a entregar y jesús dijo el que moje conmigo el pan ese es yo ahora no puedo hacer una doctrina y decir que juan intercede por los cristianos que el apóstol juan es el mediador que el apóstol juan es el intercesor no eso lo hizo él porque estaba vivo maría intercedió porque estaba viva juan intercedió porque estaba vivo ahora mismo cualquier persona me dice hermano ore por mí y yo puedo orar por cualquier persona porque estoy vivo pero cuando yo muera ya yo no puedo interceder por más nadie ni orar por más nadie el día que yo muera bueno dios me dé la oportunidad de morir en cristo y que no sea por ahora pero ya yo no puedo escuchar a nadie porque porque me habré ido con el señor queridos hermanos por favor por favor vamos a estudiar la biblia y no creamos más a esta doctrina de hombres a esta doctrina de las tinieblas y eso cada vez que yo escucho a este cura le doy gracias a dios por haberme sacado de la iglesia católica y le pido a dios todos los días que cada persona que esté allá el señor le abra los ojos y las traiga también para que aún al señor cura luis toro que también dios tenga misericordia de él y que por favor explique bien la palabra de dios hermanos dios les bendiga deos hermanos dios deos Gracias por ver el video.